Si andas en búsqueda de empleo, presta atención a las siguientes ofertas laborales gracias a Joven 360. La primera oferta laboral es contador general. Se necesita una persona que se encargará de mantener en continua mejora y adecuado control todas las operaciones efectuadas por la empresa por medio de la correcta segregación de las cuentas contables para tal efecto. Graduado en licenciatura en contabilidad con tres años de experiencia como contador. La segunda oferta es ingeniero de facilidades. Se necesita una persona que estará encargado de ser una fuente de información rápida, precisa, concisa y práctica sobre las instalaciones de sistemas de energía AC y DC. Las áreas bajo su cargo son los sistemas eléctricos, generadores, sistemas de aterrizaje y sistemas de soporte de centros de datos. La tercera oferta laboral es coordinador de facilidades. Se necesita persona que se encargará de administrar el servicio de llamadas o servicio al cliente para las propiedades, incluyendo dirigir y coordinar las actividades de servicio al cliente, la elaboración de informes y análisis de las actividades de servicios y otros. Si andas en búsqueda de tus pasantías, presta atención a las disponibles gracias a Joven 360. La primera es analista de procesos. Se necesita joven con conocimiento y capacidad de proponer ideas y realizar procesos, buenas relaciones interpersonales orientado a desarrollar tareas específicas, idioma inglés requerido. O puedes optar por ser pasante logística internacional. Empresa manufacturera multinacional de consumo masivo busca apoyo en el área de logística internacional. La persona se encargará de coordinar operaciones, controlar gastos, medir el desempeño y ser enlace de comunicaciones con países de Centroamérica. Ahora damos paso a las ofertas laborales gracias a Search. Jefe de recursos humanos. Se necesita a un jefe de recursos humanos, graduado, universitario, con un nivel de inglés avanzado. Es necesario que tenga experiencia como generalista, reclutamiento, selección, capacitaciones, comunicaciones. Coordinador de negocios, canal mayoreo. Se necesita persona con estudios o graduado de ingeniería industrial, administración de empresas o carreras afines, que posee experiencia mínima de dos años en ventas de canal mayoreo y cuentas claves, así como conocimiento del mercado y clientes mayoristas total país. Coordinador de medios. Se necesita persona con experiencia mínima de tres años sobre el manejo de medios, presentación, análisis de consumo, manejo de presupuestos, manejo de órdenes de medios y proveedores. Estas fueron nuestras ofertas laborales y si estás interesado en una de estas plazas vacantes, te invitamos a que envíes tu currículum a las siguientes direcciones. Para mayor información, encuentra nuestras ofertas en nuestra página de Facebook de Mujer a Mujer 33, gracias a Joven360, Search y de Mujer a Mujer. Mujer 34 Mujer 34 Mujer 34 Mujer 35